a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro episodio tercer episodio de diablo inmortal lo bien hecho a dalí así no me llamo maldito hijo de perra a dalí ha salvado valoria continúa para obtener más gloria y recompensa continuar somos invencibles bueno se supone que aquí hay más jugadores no en el juego y toda la vaina abre el código el codice para ver la guía ok vamos allá porque este juego es reclamar este juego es como online o algo así es medio online no mejor que tengo que reclamar todo uno por uno a listo perfecto es un paquete de único paleta disponible a la tienda yo no quiero hablar de vaina de tienda no me hablen de meterle plata el juego esto no me gusta los juegos cuando quieren meter plata al huevo nos tiendamos a ver que lo que el juego paquete reclamar ahora ok es gratis oh bien me dieron una hombrera de estas nivel rojo color rojo para que yo mate a todo el mundo ok leer todo ahora que el juego se puso así como medio online creo que se va a poner más más lenta vamos a ver que tenemos aquí en equipamiento a no pensé que me habían dado un algo recheto pero no oye lo que se está poniendo lento esto pero que el servidor este sea bueno por favor juego no me traiciones navegación pausada me estaré quedando sin internet donde pausa pues no no recibí ningún mensaje sobre si me estoy quedando sin internet así que sigamos ahi en automático ahí va la navegación en automático no no espérate 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 no estamos saltando cosas por estar queriendo o mira aquí hay un jugador cualquiera le entra machetazo este es un diamante que tú quieras alguna gema que necesite mejorar no no uso eso ahora si aquí hay un cofre no podemos perder muchas cosas si lo vamos directo a la historia yo no quiero eso ah es para guardar mis cosas almacenar vamos a almacenar todo esto y después la pasamos a buscar no hay una manera más fácil de pasar para el otro lado almacenar todo o algo así por favor no se olviden dónde fue que lo dejé bueno en el vídeo capítulo 3 en el capítulo 3 minuto 3 encima aquí tenemos nuestras cosas y bueno navegación ok estamos yendo aunque si hubiéramos ido para acá hubiéramos encontrado seguro algo interesante pero bueno después tendremos tiempo para explorar tal vez el capítulo 5 lo haré completo de exploración hola biches qué onda se está bugeando esto remolino inmortal y así se acaba con unos insectos ah loco no me joda que se va a ver lento esto qué es inmortal este no loco se bugeó se bugeó el juego a muerte coño ya me tiene harto no se muere ahí está vamos a ver algo en configuración o sea yo no entiendo mucho esto de pantallas gráficos esto de 300 esto si lo pongo en 60 está está pero que dice como que no ok entonces tal vez no me jodan que voy a tener que bajar la calidad algunas cosas no me jodan con eso wow se me rebuguea este juego será culpa del internet reduce los efectos lo voy a reducir ahí porque no sé qué son esos efectos j a los efectos de los de los jugadores de la vida real no o sea los jugadores que juegan el juego un loco así no me gusta esto que se vea así tan lento que me buge espero que usted no le moleste tanto pero a mí sí me está molestando bueno sigamos con esto porque tuve que hacer algo si jugo si disfruto de jugar esto ahora no obviamente que no queremos darle ningún ningún like ni ninguna vaina bueno dónde nos quedamos que se me fue toda la emoción porque tuve que salir a hacer algo y fue como que me buge sigamos con la historia parece que ya no se bugea esto así que vamos bien no por favor no me las hey que es lo que ustedes dicen muertos insectos adiós wow la destrucción que forma mi personaje cuando se bugea es insuperable a ver qué dice la chica gracias a Karat por la por tu ayuda gracias a Dios por tu ayuda pero mi esposo él aún está en peligro vamos a matarlo entonces ah digo vamos a matar a salvarlo vamos a matar a los malos y a salvarlo nuestro hogar está al noroeste está solo con esos bandidos no te preocupes por mí ayúdalo tranquila yo lo protegeré igual tu amigo y tu esposo seguro es súper ultra mega poderoso omitir por ahora por favor de la vida y no me jodan mucho vamos allá hola hey a ver que bien ustedes se sienten bien haciendo esto yo también giro de la muerte muere muere maldito infeliz pitos ah ahí está mi marcador de furia para transformarme en super dios miles de bendiciones para ti camarada estos son piratas loco yo no entiendo camarada siempre hubo algún 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 que otro bandido en es show sin embargo nada como esto que fortuna de te trae a mi tengo mis motivos parece que está infectado de monstruo sabes algo de al respecto si toda la guardia lleva semanas luchando contra ellos mi hijo se sumó esta mañana a la lucha en el cripta en la cripta del muerto a un rato si te lo encuentras seguro podrás dar más información ok vamos a matar a esta gente bueno yo la verdad voy a cortar este video porque en realidad si tengo tengo algo importante que hacer así que este episodio será el episodio más corto pero yo estaba tan emocionado maldita sea pero bueno así es la vida no se puede tener todo en todos los momentos así que nada espero que les siga gustando y apoyen con mucho like así mañana le traigo el siguiente episodio y si no bueno van a tener que esperar una cierta cantidad de día así que nada hasta aquí el video de hoy si les gustó el video denle like y si no dislike para hacer esto en los dos botones y suscriban se quedó obligatorio si no se suscriben explotarán así que nada yo me despido un bye chufi un saludo un saludo la izquierda lo que valcia que niña nos dal ácido te decir que niña